saludos mi gente de cinepr mi nombre es chris y la gente linda de box and chill nos acaban de enviar una cajita llena de snacks así que vamos a hacer un unboxing para que ustedes vean lo que nos trae esa cajita que ellos tienen a la venta este servicio de box and chill te lleva muchos snacks a tu casa básicamente el servicio y otros llevan a tu casa pero si eres fuera del área metro ellos te lo pueden enviar por correo y ya la abrí vamos a ver qué es lo que tiene la cajita trae fritos tiene doritos el fresquito no puede faltar spray coca-cola nos traen necesitas oreo y gm es mucho vamos tenemos chicas hoy también no puede faltar el poco uno de stickers también tienen las famosas recomendaciones que ellos también traen ellos traen unas recomendaciones o sea que si estás comiendo son snacks y también tendrías recomendaciones para que veas el netflix si tienen mira tienen para las familias de cinepr espero que disfruten este regalito gracias por el apoyo y por la oportunidad esta cartita que me enviaron ellos también de box and chill muchas gracias estoy bien agradecido recuerden mi gente que box and chill es una compañía 100% de puerto rico y es bien importante que los apoyemos miente estamos en momentos bien difíciles y ellos trajeron a la mesa una innovadora idea y es bueno que lo apoyemos desde cero por eso fue en la familia de cinepr aprovechó el momento y tan pronto yo los vi los apoyamos fuerte desde el principio así que ustedes pueden hacer lo mismo recuerden mi gente apoyemos lo de aquí gracias mi gente de box and chill gracias por el regalito